Definitivamente, la historia de los dispositivos electrónicos no será la misma sin la tarjeta SIM, este pequeño pero revolucionario invento que ha permitido que nuestros dispositivos se conecten y puedan tener toda esa vida que le da día a día a nuestra existencia. Tienen dos particularidades, una es que estas pequeñas tarjetas, además de ser muy inteligentes, son desmontables. Es decir, que cuando usted cambia de celular, por ejemplo, lo único que tiene que hacer es extraer su tarjeta SIM, insertarla en su nuevo dispositivo y su función es similar a la de una cédula. Cuando usted ingresa, por ejemplo, su tarjeta SIM a un celular nuevo o a una tablet, pues lo que está haciendo es un poco mostrándole cuál es su identidad, ya que estas tarjetas tienen la habilidad de guardar no solo nuestro plan de datos, sino también, digamos, que nuestra identidad frente a la red. Hay cosas obvias, los teléfonos han cambiado, los modems han cambiado y lo más interesante es que esos pequeños aparaticos que se insertan dentro de los celulares, dentro de los modems y dentro de cualquier dispositivo electrónico, también ha sabido transformarse con los diferentes cambios que ha generado el mercado. Se han adaptado desde tamaños grandísimos hasta unas cositas pequeñitas que hoy son las que van insertadas en cada uno de estos dispositivos. Y después de varios años, precisamente, Sebastián de Evolución, dicen que este sería más o menos el aniversario número 25 de la tarjeta SIM, tal cual como la conocemos hoy, porque antes se hicieron también muchos experimentos o surgieron unas formas, digamos, primitivas de la tarjeta SIM. Y al parecer, dicen los expertos, mi querido amigo, este será el último año. ¿Cómo así? Ah, bueno, sí, es que los señores de GSMA, que es una asociación que reúne a las más importantes, ¿cómo lo digo?, operadoras y fabricantes de telefonía celular, se unen para decir, señores, esto puede acabarse. Pero antes de entrar en materia, Sebastián, y de contarles por qué la SIM puede desaparecer aquí, en versión beta, les rendimos un pequeño homenaje, contándoles a ustedes cuál es la reseña, la historia de esta revolucionaria y pequeñísima tarjeta que le ha dado vida a nuestros dispositivos. La SIM, acrónimo de Subscriber Identity Module, es una tarjeta inteligente con un circuito integrado o chip que permite almacenamiento y el funcionamiento de un microprocesador. En la telefonía móvil, la SIM permite almacenar de forma segura la clave de servicio del suscriptor para identificarse en la red. De esta forma, se puede cambiar la línea de nuestro celular solo cambiando esta tarjeta. Esta historia empieza en el año 1968 con Helmut Geltraff y Hugon Dillaf, quienes sentaron las bases para una tarjeta inteligente capaz de hacer operaciones y transacciones simples. Sin embargo, no fue hasta que Roland Moreno logró incorporar en un chip cierta capacidad de almacenamiento y funciones de un microprocesador. Pero llegaron los 90 y con ellos los boom de la telefonía GSM, el revolucionario sistema de comunicación móvil, con el celular como bandera y con la SIM como parte fundamental de este nuevo estándar de comunicación. La primera generación de la SIM fueron del tamaño de una tarjeta de crédito. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para caer en desuso gracias al perfeccionamiento y el tamaño de los celulares. Es así como pasamos a la mini SIM, luego a la micro SIM y a la nano SIM. Sin embargo, en 25 años de historia es muy poco lo que han cambiado. Sus terminales son las mismas, su capacidad de almacenamiento no ha pasado de los 128 kilobytes y la reducción de su tamaño se ha resumido a la reducción de su soporte plástico. Ahí lo veíamos, 25 años de historia, muchísimas cosas han sucedido alrededor de la telefonía celular, pero lo más importante, como ya les venía contando justo antes de esta nota, es que la gente de GSM, que es como una congregación de los operadores y también de los fabricantes de dispositivos móviles, quieren hacer que las cosas vuelvan a revolucionarse, quieren hacer que todo vuelva a cambiar. Ellos están hablando ahora de la SIM virtual o la SIM. Dicen que este es el siguiente paso que darán las tarjetas, pero esta última innovación parece que traerá muchas ventajas para nosotros los usuarios, quienes ya no vamos a tener que estar pasando o comprando cada vez que queramos cambiar de telefonía móvil, por ejemplo, en un dispositivo o una tarjeta distinta. Otra de las ventajas, Ebas, que dicen de esta nueva tecnología es que nos va a permitir conectar no solamente nuestro teléfono, sino que además vamos a poder conectar nuestros wearables, nuestra tablet, nuestro carro y todo con el mismo chip. Eso que usted está diciendo es la verdad y precisamente por ahí es por donde van a comenzar. Dicen que los wearables van a ser los primeros que se van a adaptar a esta tecnología. Esto sería una nueva SIM. Eso que ustedes ven en la pantalla. Un código COER. Esto sería una nueva SIM y dicen que los primeros que se van a meter dentro de todo este mundo son los dispositivos que utilizamos diferentes a los celulares y a las tablets, los que día a día hacen parte de nuestras muñecas, de nuestro pecho, de nuestros brazos o de cualquier otro lugar del cuerpo. Entre ellos está el Samsung Gear S2, que hace parte de uno de los primeros que se está metiendo en este mundo de la SIM, pero también hay unos fabricantes y unas operadoras que ya apoyan este proyecto como AT&T, Telefónica, Deutch Telecom, Orange, NTT Docomo o Teleasonera, entre otros, y algunos fabricantes de dispositivos como Apple, Huawei, Samsung, LG, Microsoft o Sony, quienes preveen que la SIM virtual estaría llegando a los dispositivos que se fabriquen a partir del 2016. Yo estaba diciendo ahorita, Sebas, que los expertos andan diciendo que esto busca precisamente que seamos nosotros los usuarios quienes nos veamos beneficiados. Una de las cosas que dicen es que, por ejemplo, no vamos a tener que recurrir a la multisim para conectar varios dispositivos. Yo lo decía ahora, usted va a poder entonces tener su celular conectado, su teléfono, su reloj también conectado al mismo chip, su carro conectado al mismo chip, su tablet al mismo chip, su computadora al mismo chip. Pero otra de las cosas que dicen que va a funcionar maravillosamente es, no sé si tú sabías que algunos países no exigen para que tú puedas tener un plan de datos o puedas usar telefonía e internet, no te exigen que tú vayas a una oficina, presentes tu cédula, firmes un contrato, sino que simplemente te venden un paquete de datos, de telefonía y de internet. Lo que podría pasar o a lo que van estos señores precisamente con el cambio de SIM es que como ya no vas a tener una SIM en tu celular, el tema del rooming se va a acabar. Tú llegas a un país donde te venden un paquete de tecnología, inmediatamente aterrizas, tu teléfono te va a decir, oye, mira, aquí pues obviamente no va a funcionar tu plan de datos de Colombia, pero entonces te ofrecemos que compres uno de estos planes y simplemente escaneando un código QR en la página podrás comprar y tener datos y línea en tu teléfono. Lo importante, yo creo que no es la parte del rooming, sino la parte del cambio de operador. Por ejemplo, yo si me voy para Costa Rica, podría seguir teniendo Tigo, pero Tigo, Costa Rica. Ahí pasaría de mi línea colombiana a una línea de Costa Rica sin incurrir en gastos diferenciales que en muchos casos podrían verse afectados por el precio del dólar, porque allí es donde está como el quick del asunto del rooming. Adicional, hay unas preguntas que vendrían atadas a todo este tema de una SIM. Supongamos, yo cambio de celular y entonces, o sea, si cambio de celular, ¿qué? Y si uno quiere, por ejemplo, cambiarse de operador, pues ahí me imagino que hay otras cosas que vienen también atadas. Supongamos que yo vengo de un operador A y me voy a cambiar hacia Tigo y hay alguno de los dos que no está metido dentro de SIM. No todas las cosas, Sebastián, están claras todavía y eso sí lo han dicho. Es una tecnología que apenas empezará a ingresar. Por ahora para los wearables, se espera que más o menos para el 2017 empiecen a aparecer los primeros teléfonos inteligentes que funcionen con este dispositivo. Nuestros amigos de Sataka cuentan en su blog cómo funcionaría. A ti te venden más o menos, si tú vas a una tienda de telefonía móvil, te venderían una tarjeta como esta con un código QR. La primera vez, obviamente, tendrías que conectar el teléfono a una red de Wi-Fi, escanear el código QR e inmediatamente lo que haría el teléfono. Una vez leas el código que acabas de comprar en la tienda, es leer tu identificación, el plan de datos al que estás adscrito o al que acabas de comprar y funcionaría exactamente igual a una SIM sin necesidad de tarjetas. O sea, que necesitaría ya dos de estas para tener doble SIM o tres para tener tres SIM. Pues es que yo creo que eso ya no va a ser necesario. Es que yo, por ejemplo, utilizo un plan de datos de Tigo para un celular y me sirve de router para el otro celular donde tengo el plan de voz. Pero lo que yo tengo entendido, Sebas, y lo que quieren es precisamente que un mismo, o bueno, una de las preguntas que se están haciendo y que esperan que se resuelvan prontamente es que un mismo dispositivo pueda tener la capacidad de albergar dos líneas o dos planes de datos, por ejemplo, porque ya no vas a necesitar una tarjeta, sino que simplemente con unos códigos tú lees y el sistema y tu equipo va a leer una identidad que tú podrías perfectamente cambiar en el mismo celular. Bueno, algunas cosas podrían cambiar en este tema de tecnología, en especial con esas pequeñitas, con esas pequeñas tarjeticas que están metidas dentro de muchos de los dispositivos móviles. Pero no solo de eso, hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde todo hasta nuestra especie tiende a desaparecer, veremos... Mujeres programadoras en nuestro estudio. Le contamos de qué se trata la red de huerteros. Jugar basquete en Messenger y una aplicación que te obliga a escribir en lo más viral. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta. No se mueva de nuestro programa porque a la vuelta del mismo les vamos a mostrar mujeres que están metidas dentro del tema de los códigos y les vamos a mostrar algunas de las innovaciones que están haciendo. Comencemos con esta imagen, mi querido amigo Sebastián. Dicen, la omisión de la mujer en la historia de la informática perpetúa conceptos erróneos de las mujeres como desinteresadas o incapaces en el campo. Y recordemos que no ha sido una ni dos, sino muchísimas mujeres las que alojen a lo largo de la historia de la tecnología han estado involucradas con el desarrollo de esto. Pero es que el mundo de la programación y de la tecnología se ha tenido muchas mujeres que han hecho parte importantísima de la historia. El gran problema es que en muchos de los casos han sido silenciadas en esos lapsos históricos y finalmente no han sido tan visibles dentro de cada uno de los sucesos como deberían serlo. Yo a veces me pregunto, Sebas Ocera, ¿qué somos nosotros también los que no les hacemos, digamos, como tanta bulla como solemos hacerle a veces a los hombres? ¿Y en esa medida todos somos responsables también un poco de ese silenciamiento? ¿O será que nosotros también a veces no apoyamos a las niñas para que en la escuela, para que en el juego puedan tener un acercamiento desde temprana edad a la tecnología? ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, una película sobre la vida de Ada Lovelace, que es una de las primeras mujeres involucradas en este tema de la programación y de la tecnología? ¿O sobre el equipo? ¿Te acuerdas que hay una historia muy bonita de un grupo de mujeres que se conoce como el equipo ENIAC, que fueron las mujeres que programaron la primer computadora en la historia del mundo? ¿Por qué esas historias no las hacemos públicas? Bueno, hay otras cosas un poquitico más cercanas a lo que vivimos hoy en día y no tanto histórico, porque siempre hay un tema de la niña no puede jugar con robots, no se puede construir... Sería bueno, si no que le diéramos robots. ...la niña se tiene que dedicar a algo súper femenino, porque son las niñas súper femeninas, y si van a jugar con robots, entonces ya no, se ven raras. Y adicional, ¿por qué en las escuelas no enseñan también que el tema de programación puede ser tanto para mujeres como para hombres? Es que finalmente hay un tema también ahí, donde la educación va muy enfocada hacia que las cosas van únicamente para los hombres. Yo creo que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer, Sebastián. Ese tema de lo que se conoce como la brecha de género en cuestiones de tecnología es bastante grande y creo que tenemos muchísimo trabajo al respecto. Sin embargo y por fortuna, siempre ha habido, siempre hay y esperamos que siempre haya mujeres que alzan la mano y la voz para decir que somos muchas las mujeres que estamos interesadas también en este mundo de la tecnología. Conozcamos a uno de esos rostros precisamente que está metido en el mundo de la tecnología. Nos acompaña hoy Isabel Yepes, que es ingeniera electrónica, especialista en gerencia de proyectos y viene acompañándonos de Humor Who Code. Hola Isabel, bienvenida, ¿cómo va? Mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida a la ciudad de Betta. Isabel, contanos primero un poquito qué es Women Who Code, Women Who Code. Es una iniciativa de una organización de Estados Unidos, una organización sin ánimo de lucro, que se dedica a incentivar la participación de las mujeres en tecnología. ¿Cómo? Proveyéndoles métodos para que aprendan por sí mismas, ya sea porque son programadoras en un área y quieren cambiar a otra, o porque son de otra, digamos, de otra parte del conocimiento y desean ingresar al mundo de la programación. ¿Cómo funciona este tema para poder alfabetizar a todo el mundo que no es un tema feminista, sino que las mujeres tienen la misma oportunidad de ingresar a la tecnología, que dejen como todo ese tipo de conceptos? Pero yo no veo problemas en hablar de la palabra feminismo, porque realmente la palabra feminismo habla de equidad de derechos y eso realmente no tiene nada de extraño. O sea, obviamente que está relacionado con el asunto de igualdad de derechos, igualdad de acceso a la tecnología, igualdad de capacidad en la tecnología. Específicamente Women Who Code crea lo que llamamos ambientes seguros, donde las chicas pueden aprender por sí mismas, tienen la posibilidad de equivocarse por ellas solas y sin que nadie esté como señalándolas porque si es esto malo o aquello, sino que es un entorno seguro donde todas están aprendiendo, hay diferentes niveles de conocimientos, entonces es un lugar donde puede florecer el conocimiento. Y eso, digamos que lo hacemos por género, porque está comprobado que las chicas cuando están en un ambiente donde hay muchachos tienden a retraerse. Entonces tienen una pregunta, tienden a no hacerla o tienden a equivocarse, no dicen ayúdame a seguir adelante o si van muy adelante, no tienden a pararse al frente a decir yo les explico porque yo ya lo entendí. Entonces por eso se crean estos ambientes, digamos que los llamamos seguros. Isa, nosotros aquí en Versión Beta somos muy cercanos de nuestra queridísima amiga Sorey García, que tiene un programa también muy bonito que se llama CODIS, que busca precisamente movilizar también aquí en Colombia a estas mujeres que están interesadas en el asunto de la programación. Y hace poco ellas en un programa de radio que tienen estaban hablando de las características o de las situaciones que hacían que a veces las niñas no se interesaran en temas de programación. Asuntos como desde la educación, desde la forma en que nombramos a las mujeres que se interesan por la tecnología o la poca visibilidad que tienen a veces las mujeres en este entorno, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Cuáles son las razones para que las niñas a veces o no es que no se interesen, sino que se guarden un poco como en silencio ese interés por la programación y la tecnología? A ver, yo te cuento una experiencia que tuvimos el año pasado, otra chica, Juliana y yo, que hicimos una investigación descriptiva para una conferencia que se llama Latinity. Y nosotros dijimos, queremos dejar de hacernos la pregunta de por qué las mujeres no pueden y empecemos a hacernos la pregunta por qué las que se han podido sí lo lograron. Entonces hicimos una serie de entrevistas con mujeres en todos los niveles, o sea, desde estudiantes, profesionales, profesionales, gerentes de empresas, vicepresidentes de tecnología y encontramos algo, que el asunto fue, en su educación estuvieron expuestas a todas las posibilidades, o sea, pudieron elegir libremente y la tecnología estuvo dentro de ese abanico de posibilidades. Entonces, más que el hecho de decir qué es que sea mujer o no, es si a usted le interesa que su hija se dedique a la tecnología, expóngala a todas las opciones, a que finalmente escogió arte, que finalmente escogió biología, otra rama de la ciencia, no la programación. Está bien, pero el hecho es que tenga en el abanico la posibilidad de escoger, que lo haya tocado y que haya tenido la libertad para elegir. Cuando no se tiene esa libertad, también encontramos en la investigación cualitativa que lo más importante era la autoconfianza. Una chica con autoconfianza sí era capaz de oponerse a un medio externo que decía, no, tú no puedes, eso no es para ti. Es muy importante la autoconfianza en las niñas para que ellas digan, sí, esto es lo que yo quiero y voy a seguir adelante. Isabel, y el tema histórico, o sea, ya Cristina hacía como una pequeña reflexión con algunas fotografías que las mujeres que han sido tan importantes en todo el desarrollo de Internet, de los computadores y de lo que hoy vivimos día a día con la tecnología no son muy visibles en el tema histórico. ¿Eso ha tenido algún denominador común o ha sido hechos aislados que a la final todos sumados dicen, bueno, es esto? En general, en ciencia ha ocurrido casi lo mismo, o sea, no solo en desarrollo de software sino que en ciencia ha ocurrido casi lo mismo. Hay una frase de Virginia Wall que dice que normalmente anónimo en la historia significa que fue una mujer quien lo hizo. En el campo ustedes mencionan a Ada Lovelace, ella estuvo a la sombra de Babash que fue el primero que ideó que podía existir una máquina que calculara y la primera persona que dijo hay que programar esa máquina para que haga algoritmos fue Ada. Ella fue la primera programadora de la historia pero siempre estuvo a la sombra de Babash. Hay otra anécdota simpática, la actriz Heidi Lamar que la conocen en el cine mudo y ya después cuando hizo la transición al cine hablado porque era una mujer muy bella y todo eso, pocos conocen que Heidi Lamar junto con su esposo hizo una patente de lo que ahora permite que los celulares funcione que es el frequency hopping que es que yo no transmito en una sola frecuencia sino que estoy transmitiendo en una serie de frecuencias de modo que economizo energía la batería va a durar muchísimo más y puede utilizar mejor el espectro eso se llama espectro ensanchado entonces una mujer bella asociada solamente con su belleza y no asociada con un desarrollo tecnológico que ella realizó o sea tenemos unos estereotipos que nos impiden ver toda la potencialidad que podemos tener en general los seres humanos ¿hay digamos alguna diferencia Isa en el tema de programación en cuanto a lo que hacemos lo que podemos hacer las mujeres y lo que hacen los hombres algunas personas hablan como de particularidades que lo masculino tiene unas características y lo femenino otras características ¿qué podría ser eso? que las mujeres que lo femenino puede aportarle al asunto de la programación en eso hay una discusión que de hecho es científica porque se habla de que el cerebro femenino y el masculino pueden ser distintos entonces se habla que el cerebro masculino es más lineal y que el cerebro femenino es más digamos de multivariables sin embargo no todos los científicos están de acuerdo al respecto yo creo que más del tema de decir que hay diferencias es el tema de decir que hay posibilidades entonces cada vez que le dices a una chica lo haces mal y la desanimas para continuar se está perdiendo la posibilidad de que ella aporte a ese mundo estudios si hay que dicen que la forma como se programa es distinta que la forma como se genera código es distinta por ejemplo en los entornos de pruebas en calidad de software usualmente se prefiere analistas mujeres porque se dice que son más enfocadas al detalle pero no hay un estudio contundente que diga eso es así yo lo miraría más en el sentido de en la medida que haya más personas que estén interesadas sean hombres o mujeres va a ser mejor para todos porque vamos a tener la posibilidad de que todos participemos Isabel y ya cuando están en el campo laboral ya cuando ven la oportunidad y encuentran un grupo de mujeres y un grupo de hombres hay también igualdad de oportunidades salariales y laborales o sea que las mujeres puedan recibir un salario igual de los hombres o sucede como en muchos estudios que publican en muchos lugares del planeta donde dicen que los hombres pueden recibir en cierto tipo de cargos así sea el mismo de las mujeres más dinero digamos que sucede el fenómeno no es ajeno a las áreas de programación o sea típicamente las mujeres reciben aproximadamente un 78% de lo que un hombre recibe se menciona que uno de los motivos es que cuando la mujer negocia el salario no es tan agresiva como el hombre entonces no logra hacer acuerdos de salario del mismo tamaño no porque la capacidad digamos técnica sea la misma se van a venir porque no es cierto eso es porque no conoces el poder de negociación de Cristina tal vez digamos que es uno de los factores que se menciona otro que hay un sesgo mental de los entrevistadores de los recruiters para decir la capacidad de una persona asociada a su género hay estudios que muestran que se envía una hoja de vida exactamente igual lo único que se le cambia es un nombre masculino y un nombre femenino y tiende a considerarse como más idóneo el candidato con el nombre masculino que la candidata con el nombre femenino aunque la hoja de vida es exactamente igual entonces hay un sesgo mental a ese respecto que también digamos que distorsiona y una de las cosas que también en programas como Women Who Code como CODIS y otros que estamos trabajando acá localmente buscamos que digamos que el autoconcepto de la mujer sea mejor porque en la medida que yo tengo más reconocimiento de mi propia validad y mis capacidades también voy a hacer que es un nivel salarial se note también Isa digamos que las investigaciones en torno al tema y a las divisiones de lo femenino lo masculino son muchas y el trabajo que ustedes están haciendo precisamente es no hay necesidad ni de dividir ni de competir tenemos funciones distintas somos distintos hombres y mujeres pero todos como humanos deberíamos caminar hacia el mismo lado pero te queremos hacer una pregunta en torno a este artículo que nos encontramos que al parecer y según un estudio que se hizo también muy relacionado con esta programadora que además hizo una caricatura tratando de reírse un poco de las situaciones de bullying que ella por ser mujer programadora ha recibido en Estados Unidos dice que las mujeres son mejores programadoras que los hombres ¿qué piensan ustedes de eso? Bueno el título hay que analizarlo en su contexto básicamente se refiere a una plataforma de open source que se llama GitHub donde las comunidades suben su código y si yo quiero aportar ese código entonces hago un branch y le hago cambios y le hago submit para que lo evalúen y si lo aceptan entonces aceptan mis cambios hicieron una prueba cuando las programadoras en sus perfiles de GitHub no tienen identificado su género son aceptados los cambios que proponen con más frecuencia cuando tienen identificado su género dentro del perfil de GitHub es más probable que los cambios que proponen no sean aceptados o sea digamos que es algo que se descubrió es un hallazgo y yo lo asimilaría es al sesgo mental al sesgo mental identificar una actividad como femenina o masculina y es curioso porque de hecho la programación nació como una actividad femenina las primeras programadoras fueron mujeres porque la programación nació en el ambiente de la segunda guerra mundial entonces los hombres estaban en el frente de guerra quienes estaban en las universidades y que estaban en la parte digamos del cerebro de toda la operación militar eran mujeres porque eran las que estaban disponibles en el mercado laboral entonces toda la programación comenzó con mujeres realmente fue una tarea femenina cuando los hombres regresan de la guerra entonces ¿qué hacen los estados? promueven que las mujeres se desplacen de la fuerza laboral para que los hombres no queden desempleados entonces puede haber sido no solamente con la programación sino con otros oficios que fue ese regresar de la guerra donde no podemos dejar estos hombres veteranos de guerra desempleados entonces las mujeres por favor no sigan trabajando que necesitamos que ellos trabajen en ese momento probablemente se invirtieron los roles pero de hecho la programación nació como un trabajo femenino Isa, y actualmente ya cuando vamos a ver en la academia en universidades en institutos y todo lo demás ¿sigue inclinándose la balanza por hombres que están estudiando este tema de programación y todo lo relacionado con tecnología o con todo lo que hemos hablado y con las oportunidades que se han venido dando con algunos grupos ¿ya se ha ido equilibrando la balanza? pues yo no conozco números recientes o sea, no conozco estadísticas que digan bueno, el año pasado o algo así cuando yo estudié pues de hecho yo estudié fue ingeniería electrónica no de sistemas en ingeniería electrónica de hecho éramos muchísimas menos mujeres pero cuando yo estudié para el momento en que yo me estaba egresando había más mujeres que hombres en ingeniería de sistemas y sucedió que se reversó y realmente no conozco el motivo del fenómeno por el cual se reversó y adicionándole a eso que en general la ingeniería ha descendido en números dramáticamente o sea, los jóvenes no quieren estudiar ingeniería y estoy hablando de jóvenes en general hombres y mujeres el problema no es solamente de las mujeres los chicos tampoco quieren estudiar ingeniería entonces hay un asunto de cómo estamos motivando a estos chicos a decirles las matemáticas son interesantes el conocimiento y la ciencia son interesantes dejándolos que prueben ciencia estando en el colegio para que digan esto me gusta y si quiero hacer ingeniería porque los números están descendiendo dramáticamente para los dos sexos Isa, ¿cuáles son entonces digamos las tareas los retos que vienen precisamente para nosotros en las familias en los medios de comunicación en las escuelas no sólo para que las chicas se animen a programar sino en términos generales para que recordemos y para que a los chicos se les despierte el interés por este tema de la programación que es importante ahora y que seguro lo va a hacer mucho más en el futuro Sí, una de las cosas que les decía anteriormente es la exposición a la tecnología o sea dejar que nuestros niños jueguen con cosas de armar y desarmar dejar que si quieren que les compren el kit electrónico comprárselo o que si el kit de medicina comprárselo porque no es solamente decir es que los vamos a enfocar a programación de hecho en las entrevistas que hicimos nos dimos cuenta que algunas chicas entraron por ramas de la biología por ramas de la ciencia distintos a la ingeniería como tal pero fue el contacto con la ciencia entonces una de las cosas que yo diría a los padres de familia dejen que sus hijos y sus hijas por igual estén expuestos a la ciencia permítanles que se ensucien permiten que experimenten permítanles conocer el mundo con las manos hay un problema con la tecnología como la vemos ahora con el celular que les impide mucho a los niños explorar entonces piensa que sí, bueno que él juegue pero qué bueno que él construya y qué bueno que usted lo deje que él construya cosas con bloques cosas que se muevan hay kit de ciencia muy interesantes permítanle que construya y eso va a ir desarrollando en la niña o en el niño un interés por la tecnología Isa y si aún hay papás tercos que dicen no es que mi hija no puede ser programadora por X o Y cosa ¿hay algún lugar donde puedan entrar donde puedan acudir o donde los puedan asesorar para que vean que realmente esos son simplemente conceptos mentales? pues con las con las los preconceptos de las personas es complicado porque es un trabajo que es casi de materia psicológica es completo pero el asunto el asunto es más de cómo desarrollar en las niñas la autoconfianza porque una niña con autoconfianza si es capaz de decir esto es lo que a mí me apasiona es lo que a mí me apasiona es lo que quiero escoger y voy a seguir adelante entonces de pronto si hay en la familia un medio que no es apto a veces los maestros pueden ayudar con esa autoconfianza y validando los logros de las niñas mostrándoles que sí que ellas son capaces y que eso les permita enfrentarse a un medio que de pronto no sea muy amigable y Samil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta mucho gusto a ustedes y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa porque luego de esta pequeña pausa le mostramos que es por estos días lo más viral ¿Ya disfrutó usted el juego que tiene oculto el señor Zuckerberg en nuestro messenger de Facebook? ¿Es usted un apasionado por la escritura pero a veces siente que necesita algo que lo motive para escribir rápido? Pues aquí le tenemos dos recomendados en lo más viral en Versión Beta para los amantes de la adrenalina y la escritura les tenemos la aplicación de escritura precisamente más peligrosa si usted deja de escribir todo lo que llevaba escrito desaparecerá esa es la consigna de esta aplicación web que busca poner a volar su creatividad y sobre todo no pensar mucho a la hora de escribir es una aplicación que le puede ayudar a desarrollar la fluidez y la creatividad para escribir deberían escribir lo mismo que yo voy diciendo cada o sea lo que yo voy a empezar a decir a continuación deberían ir escribiendo en la configuración antes de empezar a escribir se puede elegir el tiempo de sesión entre 5 y 60 minutos eso es si eliges un tiempo de sesión de 30 minutos no puedes dejar de escribir durante más de 5 segundos seguidos hasta que haya pasado media hora si lo consigues el texto se salva si no el texto desaparece deje de escribir señor escritor esto dice que quedan 4 minutos y 25 segundos vamos a dejar de escribir de ahí se le borró ya perdió ya ¿qué se borró? perdió se le borró y eso es un ejercicio para qué escribí 44 palabras en 38 segundos y entonces morí usando la aplicación de escritura más más peligrosa M-D-W-A esto es que Madowa es una no sé si M-D-N-A es Madowa esto es que Madowa ay no sé Sebas es una aplicación que le puede servir a los amantes de la escritura para que suelten un poco la creatividad y la agilidad mental Sebas ¿ya jugaste basquetbol en tu Messenger? Messenger todavía existe pues el Messenger de Facebook no yo no me meto a Facebook perdón señor asocial qué vergüenza con usted que no tiene amigos espera que me están hablando por Facebook ya jugó basquetbol en Facebook pues el señor Zuckerberg hace un rato viene sorprendiéndonos escondiendo unos pequeños juegos en algunas de sus aplicaciones hace algunos días tenía una tabla de ajedrez escondida precisamente en el chat del Facebook y ahora en la nueva versión de la aplicación del Messenger que es el chat de Facebook no el Messenger de Hotmail que ya no existe no manda un zumbido usted puede jugar un poco de canasta es muy fácil lo único que usted tiene que hacer es comenzar una conversación y poner la pelotica de basquetbol como le vamos a mostrar en el siguiente video una vez usted envíe este mensaje le aparecerá una canasta de básquet para que pueda jugar un buen rato y por qué no poner retar a uno de sus amigos sí o sea podemos hacer un super reto mira este veamos y ¡Suscríbete al canal! ahí lo tiene muy fácil recuerde lo único que tiene que hacer es enviar la pelotica a un mensaje en un mensaje luego presiona sobre la pelota y va a poder jugar esta canasta y batir su propio récord en el Messenger de Facebook ¿cuál es tu récord? ¿o no ha jugado todavía? hice dos canastas una aplicación en la que usted puede jugar con sus principales amigos simplemente abra el Facebook abra el Messenger de Facebook ahí mande la pelotica de básquet y ya se le va a activar en su celular y también en escritorio bueno en su celular en escritorio para que juegue contra sus amigos y pueda tener su mayor puntaje ya vimos el ranking y Cristina que es la única que ha jugado lleva dos canastas esta próxima a ser desbancada por este servidor ahora les vamos a presentar a ustedes una red de huerteros imagina usted encontrarse con un grupo de personas que no solamente le enseñen a sembrar sino que además se reúnan para mirar cómo pueden cocinar eso que ustedes mismos siembran ellos le abren la invitación para que usted también haga parte de esta red de huerteros que le presentamos aquí en versión beta hoy estamos acá esto es una actividad de la red de huerteros de Medellín y en este caso especifico en alianza con la casa de la cultura de los alcázares y lo que estamos haciendo es una jornada de activación de huertos vamos a sembrar algunas hortalizas algunas aromáticas hoy tenemos albahaca acelga menta lechuga algunas otras esa va a ser como la actividad para que algunos nos entremos necesitamos acá aflojar la tierra revolverla con tierra nueva e ir sembrando cuando estamos apostando a sembrar acá es también hacerlo de una manera limpia de una forma orgánica en la que los niños también participen de esa experiencia muchos de los niños acá en la ciudad no saben qué sembrar o si lo saben lo saben de una manera digamoslo teórica o conceptual consideramos de que es viable porque es más económico es más fácil es más divertido sembrar de manera orgánica y es importante decimos para esta ciudad y esto es un asunto local pero de unas implicaciones globales el que sepamos nosotros en términos de alimentos qué está sucediendo con la comida quién define de qué es lo que nos estamos alimentando hoy es un reto algo particular que tiene la red de huerteros de Medellín es que no tiene como la digamos como la figura tradicional de una organización que tiene una cabeza y abajo hay otras personas sino que es una comunidad si funcionamos en una lógica colaborativa todos de alguna manera tenemos algún saber o algún conocimiento que si lo ponemos a disposición de los demás esos saberes esos conocimientos se van a multiplicar es la voluntad de querer compartir entonces mientras eso esté siempre aparece la manguera siempre aparece el rastrillo por ejemplo en la página que tenemos en el facebook que la gente sabe que tengo arbolitos de esto quiero compartir tengo somillas para compartir ese ha sido el elemento común y esos saberes específicos y conocimientos que tienen las personas son los que han favorecido el que aparezcan distintas actividades para poner un ejemplo puntual que es la red de huerteros punto rg lo que pretendemos es alojar buena parte de la información que encontramos en la ciudad de prácticas de agricultura urbana esto se construye y tiene sentido porque son las mismas personas las que van alimentando esta página y es un espacio donde nosotros podemos empezar también a filtrar y a definir como cuáles son esas fortalezas o esas necesidades que podemos estar encontrando la página también nos permite por ejemplo el mapear cuando si alguien tiene una huerta entra a la página redhuerteros punto rg hay un sitio donde se puede subir la información de la huerta ubicar en un mapa y hay de manera que nos va a permitir que cuando estamos en la página ver el mapa completo y ver los lugares donde están ubicadas las huertas y hay un asunto que para nosotros es importante el poder empezar a a clasificar esa información es la huerte familiar es institucional qué tan grande es poner información específica sobre eso decimos que la red de huerteros es un espacio para generar conexión humana y generar conexión humana implica empezar a relacionarnos con muchas personas que tienen muchos saberes y eso nos ha llevado es que el trabajo entonces no solamente es de sembrar plantas de sembrar aromáticas medicinales sino que se deriva muchas otras actividades como la preparación de alimentos que eso ha sido algo importante en la red y es que casi siempre cuando hay una actividad de trabajo de siembra siempre hay alimentos para compartir a qué sabe una lechuga que uno mismo siembra en el balcón en su casa en su antejardín esa pregunta es importante porque creemos de que el asunto del sabor no es un asunto que está ligado solamente a la sensación que nos pueda generar en la boca sino que el sabor está también ligado como a la experiencia y al proceso a la relación que haya habido con el crecimiento de esa planta es que el asunto de la alimentación la sociedad se entendió por completo de ellos o sea no es un problema para nosotros y simplemente nuestra preocupación es conseguir dinero para adquirirlos como nos llegan de hecho no pareciera que no nos interesa para los amantes del cine y de las versiones caseras nuestro gif de hoy que es vía arroba animesa a quien la mata el suspense es que es buenísimo ese gif ¿qué aprendimos hoy? hoy en versión beta aprendimos que las sim van definitivamente a cambiar probablemente a desaparecer y que esperamos que se acaben de solucionar los cuestionamientos las preguntas lo que todavía no está muy claro con el tema de la sim virtual o la e-sim también hay que quitarse todo ese tipo de conceptos mentales alrededor de las mujeres que no pueden ser programadoras o estar cercanas al mundo de la tecnología hay que darle igualdad de oportunidades a todo el mundo le dejamos a usted un par de recomendados para escribir rápidamente y si usted quiere jugar un poco de canasta con los nuevos juegos ocultos que tienen los señores de facebook en sus aplicaciones y adicional a eso una invitación para que haga parte de la red de huerteros muchísimas gracias nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología por canal une con esto que es versión beta también le acuerdo como se llama el programa versión beta mucho gusto se nos olvida hacer la mención de la mención Gracias.